En un esfuerzo por fortalecer la seguridad alimentaria local y promover la autosuficiencia, el Centro Tecnológico Monimbo Heroico desarrolló un encuentro para la demostración de una serie de prácticas en áreas de cultivo. Honrando la memoria del comandante Fidel y Tomás Borges, estamos en esta actividad de circuito tecnológico, demostrando desde la parte del cultivo hasta la parte de los procesos de transformación de productos, siempre tomando en cuenta la importancia de la seguridad alimentaria, que fue un legado que tomó el comandante Fidel y nosotros lo estamos retomando, dándole a los jóvenes técnicas y capacitaciones para que ellos puedan transformar estos productos, esta materia prima, en productos que ustedes vemos acá. El encuentro reunió a estudiantes y docentes, expertos en agricultura, para compartir conocimientos sobre los procesos de siembra y las técnicas de transformación productiva. Nos brinda demasiadas oportunidades, que las estamos aprovechando demasiado, ¿verdad? A lo máximo, ya que podemos crecer tanto personal como laboral y una formación profesional. Estoy estudiando agroindustria de los alimentos, es mi segundo año. Hemos estado en policerial, que nos han enseñado a elaborar pinoles, el pinolillo, semiejícaro y otros componentes, y que está fortaleciendo ahora a todos los emprendedores, a toda la gente que queramos tener un emprendimiento. Las demostraciones abarcaron desde la preparación del suelo hasta la cosecha, pasando por la agrotransformación, un proceso esencial para añadir valor a los productos agrícolas. Katherine Polanco, lo que se vive.